Hey muy buena gente de youtube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé que momento del día estar en este video pero bienvenidos nuevamente al canal y el día de hoy voy a traer un video de algo que honestamente no pensé hacer video porque no me parecía algo sumamente necesario porque era un poquito más de lo mismo de lo que estamos acostumbrados, entonces vamos a dar un poco de contexto la razón por la que ustedes hacen este video es porque Supercell ha hecho algo que la mayoría de las empresas de los videojuegos no hacen y ustedes, quiero abrir este paraguas ahora, en los comentarios quiero que me pongan ustedes donde han visto una empresa que haya rectificado, haya escuchado a su comunidad y lo haga constantemente, no solo una vez, entonces nada, vamos a empezar por el principio y para empezar por el principio yo creo que lo justo sería meternos dentro del juego, aquí está la aldea que tengo pendientes de darles actualización de la aldea, va caminando bien honestamente, para mí creo que vamos bastante bien con la aldea principal la aldea secundaria la sigo usando pero no tanto, quedan mejoras por hacer, vaya que sí pero a nivel de lo que vienen siendo edificios, ya queda poco honestamente me quedan las torres bombarderas, los cohetes de defensa, dos morteros, las 586 constructor, esto sí hay que decirlo y ya, porque yo creo que lo que hay aquí arriba no son exactos, ya no son edificios evidentemente quedan recolectores por ahí uno que otro, queda, creo que hay un extractor que no he subido si no equivoco es este de aquí, sí, este de aquí que todavía no lo he subido pero estoy dedicándole mis recursos a otras cositas entonces como ven tengo tres conductores libres y es porque básicamente es muy difícil actualmente para mí jugar tan seguido y ponerme a farmear, pero bueno básicamente la aldea va caminando, va caminando bien a mí me gusta cómo va, cómo va fluyendo, así que yo estoy contento por esa parte y ahora sí, entrando en temática de video, ¿qué es lo que ha pasado? vamos a empezar por el inicio, ha acabado la temporada anterior hemos tenido esta temporada que es la temporada de septiembre, llevamos cuatro días y pues Supercell ha hecho algo diferente cuando tú abres el pase y tú tienes aquí las recompensas al inicio Supercell nos dio este dado del destino yo creo que esto ya lo han escuchado muchísimo pero por si hay alguien que no se ha enterado todavía, pues lo quiero comentar han puesto este dado del destino que básicamente es un objeto de decoración ustedes sabrán que Supercell lo que hace desde hace muchísimo tiempo es regalar aquí una skin de héroes, ¿ok? una skin para los héroes que pues, hombre, todas las skins que tengo yo al final de los héroes las tengo porque son del pase, no por otra cosa si entro en la luchadora tenemos esta que fue la pasada que está brutal, está increíble la luchadora de anime está la luchadora de fútbol que tiene sus propias animaciones y todo o sea, a ver, está bastante chido y esta luchadora guerrera y pues la skin base de la luchadora real con el sentinela, más de lo mismo está esta, el salvaje oeste está la del egipcio que está la que sigue jengibre y está el fiestero este me encanta, ¿eh? y este es del aniversario del 2019, importante si pasamos a la reina arquera tengo la espacial que es la navideña que es la otoñal vaya, que Clash of Clans se ha reñido en hacer varias skins para los héroes que ponen en cada pase aquí está el rey de los juegos el Squad Busters que con el lanzamiento regalaron esta skin está el del rey del norte continuamos con el rey bestia no recuerdo por qué la regalaron o no sé si fue la del pase casualmente que toda la temática era así estilo pixelado está la de navidad la que estoy usando ahorita el rey esqueleto y bueno, vaya como que esto es tradición dentro del juego ¿qué pasa? que al poner esta recompensa que han puesto a la gente no le gustó mucho la gente se empezó a quejar se pusieron muchísimos creadores de contenido de acuerdo para decir oye Clash of Clans la estás cagando y yo cuando lo estuve viendo dije yo no voy a hacer un video referente a esto pero porque nunca funciona porque es que es la realidad ¿cuántas veces uno como creador de contenido y uno como usuario de un juego que le gusta hace quejas de algo y no son escuchados? el ejemplo perfecto puede ser el mismo Rockstar el mismo Electronic Arts con sus diferentes juegos de deportes el mismo Activision el mismo Epic Games muchas veces también o sea que que hacen cagadas y la gente se queja pero no pasa nada ¿verdad? Polyphony Digital en fin vamos a centrarnos acá porque que si no cagada ¿qué pasa? que pues la gente de Supercell nos ha escuchado y han dicho oye tienen razón y han puesto esta skin ahora que viene ok importante recalcar todas las skins que han puesto se nota que tienen muchísimo pero muchísimo trabajo por detrás o sea atentos a esto esto ya no es lo que era cuando Supercell inició que las skins pues se notaba que no tenían tanto trabajo de diseño yo no sé cuánta gente trabaja en Supercell no tengo idea de qué tan grande es el equipo de diseño pero en verdad sacarte una skin que al final acompañe un pase todos los meses para ellos debe suponer de cierta manera una pérdida de dinero ¿por qué? porque cada skin que ellos ponen va acompañada normalmente en la tienda actualmente no la vamos a ver pero mira aquí está el Orco Bárbaro esto creo que no tiene nada que ver con lo que tenemos en este pase o puede que sí la verdad es que ahorita lo desconozco pero normalmente a los héroes lo que hacen es que les ponen juegos completos hay cuatro héroes por lo menos espaciales hay cuatro héroes animes entonces te regalan uno en el pase y si quieres la colección completa pues te toca comprarlo en la tienda ¿no? entonces entiendo que para Supercell pudo haber pensado hey llegó un punto donde esto es un gasto que nos estamos aventando y estamos tirando por la borda la excusa de Supercell para cambiar esto es porque los jugadores que tienen ayuntamientos un poco más bajos háblese ayuntamientos que todavía por ejemplo no han desbloqueado la luchadora real cuando sale una temporada nueva y la skin es la de la luchadora real puede que ese jugador no lo compre porque dirá hombre pues yo no me quedo con esa skin pues falso si te la quedas lo que pasa es que en el momento no la puedes usar yo recuerdo haber comprado el pase en su momento cuando no tenía la luchadora y cuando llegué al ayuntamiento de la luchadora y la desbloqueé tenía ya la skin ahí para utilizarla entonces no es que no la vas a poder utilizar nunca claro hay que ver también el porcentaje de jugadores que llegan a estos niveles altos de ayuntamiento la mayoría de los jugadores siento yo que se quedarán en ayuntamiento 10, 11 o 12 ya de ahí puede que te quemes un poco del juego y lo dejes y pues no avances y lo digo porque he visto a mucha gente así y es normal es un juego donde el lapso de tiempo es muy 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 grande pero hombre yo estoy muy feliz que Supercell la verdad más que rectificara es el hecho de que escucha a su comunidad que eso es algo que no hacen muchas empresas de videojuegos yo no estoy acostumbrado a ver empresas que digan hombre esta persona tiene un punto muy interesante vamos a hacerle caso y vamos a ver que podemos sacar de la idea de él rectificamos o mejoramos el juego y ya está que se puede hacer perfectamente además o sea no hace falta tampoco una locura que le estés pidiendo a un jugador no simplemente gente esto no me gusta siento que no está haciéndole bien al juego nos unimos en coro y Supercell dice oye pues tienes razón y listo corrigieron su fallo y creo que inclusive hablaron de darnos varias recompensas extras en base a las molestias generadas entre comillas yo no siento que sea una molestia sinceramente no me compré el pase en su momento porque yo sentía que no era tampoco algo de que bueno este pase de repente no me mata tanto no es que me sobre el dinero este mes por ahora no me lo voy a comprar ya veremos más adelante cuando lo haya avanzado un poco más si me lo compro pero si es cierto que no me mataba la idea tampoco con con un adorno como pueden ver en mi aldea esto es una repetición pero me están robando recursos y más pero en mi aldea yo tengo una una colección básicamente de los objetos que van poniendo tengo que si las tortas de aniversario vamos a salir a la replay para poder verlo un poco mejor tengo que si tortas aniversario aquí está la del 12 aquí está la del décimo esto que regalaron en el evento pasado que está bastante cool esto me encanta tenemos decoraciones que han ido dando en diferentes eventos o juegos entonces hombre yo tengo mi pequeña colección de cosas pero es que no yo no me veo gastando mi dinero en una decoración honestamente aquí vamos a hablar vamos a hablar claros yo no diría hombre me voy a gastar 7 dólares por ejemplo en el pie que pusieron la vez pasada o en la fuente o en la cascada eso no lo haría jamás pero estos objetos que son gratuitos y tal hombre yo tengo mi pequeña colección y me encanta disfruto mucho inclusive llegó un punto en la aldea donde ya no estaba teniendo espacio y me puse a borrar cosas para quedarme con uno de cada uno porque no quiero más que una torta de aniversario del 12 aniversario con una está más que bien que está aquí acomodada en el lateral perfecto estas yo no sé tengo como 6 más por ahí hombre esas las eliminaré en algún momento no sé cuándo las eliminaré pero las eliminaré porque no quiero muchas pero es que llega un punto que he visto aldeas que no tienen espacio para un objeto más y tienen almacenadas otro montón yo creo que Supercell aquí esta idea la he escuchado de varios creadores de contenido ya de que va siendo hora de que creen creo que sería bastante interesante esto cuidado que creen un escenario en el que tú puedas poner tus objetos coleccionables ahí los quites de la aldea sigues teniendo espacio en la aldea para los obstáculos que aparecen regularmente que si vas ganando gemitas y entonces ponte en esta parte de acá arriba en este lateral o yo que sé acá abajo que aparezca un o aquí arriba puede ser también esta área que es muerta de repente puede ser donde precisamente pongas eso porque a ver es posible yo tengo un par de paisajes no es lo usual y ojo este es otro punto que quería tocar de repente Supercell no estés regalando siempre skins si quieres regala paisajes que estén bastante bien que estén trabajados creo que es más trabajo eso que un skin pero creo que así la gente no se te molesta tanto así que nada yo quería pues abrir ese compás quería decirle a ustedes que comenten que que les parece esta decisión de Supercell a mi me parece muy acertado que escuchen a su comunidad y ojalá más empresas tomaran ese ejemplo de decir hombre vamos a meternos en los foros vamos a ver nuestras redes sociales cada vez que GTA saca una actualización un DLC los comentarios se llenan de gente quejándose no aplaudiendo lo que hace Rockstar y te dicen cuáles son los problemas textuales se desahogan y el día de mañana las cosas siguen igual o peor no solamente lo veo no solamente lo veo con GTA lo veo con Gran Turismo lo veo con Warzone lo veo con Fortnite lo veo con Rocket League que los servidores son una desgracia y siguen iguales y no se hace nada al respecto entonces esos son los juegos que juego yo no me quiero imaginar la cantidad de juegos que yo no juego en lo que pasarán tragedias con actualizaciones con updates con DLCs y que la comunidad se queje y que no sean escuchados por mi parte gente esto es todo no pretendo alargar esto mucho más porque es cierto que no es necesario si les ha gustado el video recuerden dejar un buen like comentar suscribirse y nos vemos en el siguiente video chao chao no